Se llama Jesús Chumball, espera un segundo. Venid para acá, dejadlo, ahora seguid un momentillo. La traducción de los toros locos es... Porque es que lo escuchamos y dijimos... Es que lo de los toros locos más bien parece que es esto que te sube encima... Sí, sí, sí. Ya, bueno, va a ser loco, así que... Va a ser loco. Vale, hay un juego con un nombre muy parecido a este, que es Torito en alto, también lo dicen los San Fermines, pero no tiene nada que ver. Porque esto es que se hace un recorrido y en los otros es que te subes en alto para que no te pillen. Esto es así, me decimos. Esto son unos San Fermines. Vale, vale, no, lo digo por eso. Es diferente, como habéis puesto, como está habitualmente, como habitualmente lo haces, que no lo veo mal. Pero que el resumen lo tenéis abajo y arriba tenéis los diferentes gráficos. Que lo hemos hecho así para que entre por los ojos. Que está bien, pero para que entrara por los ojos, mirad. Ahí me entra. Me ha gustado. Y me ha entrado así por los ojos. Me ha entrado también que he dicho... Ha faltado, ¿no? ¿Cómo es que este juego, que es como carrera y eso, es tan estático? No, no, estático. A ver, ahí sí, ahí sí es estático. ¿Por qué? Porque estático. Porque no hay flecha. No hay ninguna flecha de movimiento. A mí me habéis puesto... Es totalmente estático. Eso significa... Totalmente. Es como si no habéis hecho ningún gráfico. O sea, no habéis puesto movimiento. Y se lo han trabajado, ¿eh? Sí, pero no ha puesto movimiento. No, sí, lo de poner con hito estaba... Sí, pero... Ya, ya. El copia pega. Nada más que en casa estática. Sí, sí, sí. Pero lo que hayáis... Pero lo que hayáis pedido 110 hectáreas, ¿no? Lo he hecho la ha peado. 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 Hubo una vez una petición de unos que pidieron... 300 latas. 300 latas, pero era una cosa así como... 100 de 7-Up vacía, 100 de Coca-Cola vacía... Y 100 de otra cosa vacía y... No se la trajimos directamente. Ese material no existe. Pero vaya... Ah, no existe. Anda. Es igual. A lo que vamos. Que no hay que pensar tanto en el tipo de material como... Bueno, en otras cosas. Que muchas veces se pueden hacer cosas con algo de menos material. Pero esto está bien. No hay ningún problema. Los objetivos motores. Entonces, mirad, lo habéis puesto bien. Desarrollar la coordinación. Mejorar la capacidad de salto. Potenciar. Aunque habéis puesto arriba los objetivos motores a realizar son... Eso son... Igualmente, en los objetivos de consecución... Podemos dividir los objetivos de consecución en dos. Dos tipos. Para los toros. Para los corredores. Y luego, el objetivo aprovechar. 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 Sí, porque tenéis... Pues sí, a poca. Y lo mismo aquí, el objetivo meta. El objetivo meta, si ya lo pone ahí arriba, pone objetivo meta. Que, por cierto, los iconos, no habéis puesto los iconos adecuados en cada uno. Y entonces, pues tenéis que poner lo que sea. Y está bien. Habéis puesto algunas calificaciones y eso que me parecen bastante bien. Y luego esta, pues, también me parece bien. Aunque el tiempo de actividad motriz y el tiempo dentro de objetivo no es... Nunca es un ejemplo. Nunca puedes poner lo que sean iguales. Siempre tiene que ser menor dentro de objetivo porque no van a cumplir todos los demás. Y ya está. Me parece bien. Aunque ya que habéis hecho esto, podíais haber hecho unos gráficos enormes ya que vais a utilizar la pantalla. Y no ha dejado una huérfana aquí. Y la otra, ahí tu apeloto rato. ¿Vale? Pues venga, empezad. Espera, espera, espera. ¿Qué? Hay que explicarlo. Que empiecen ellos, no que... Pero vosotros, el juego... Eso quiere decir que el juego os ha motivado porque os he visto lanzados ahí. A ver, os lo explico así. Necesito que miréis los gráficos. Primero vamos a ver el primer gráfico, ¿vale? El juego se llama Los San Fermín y para ello, pues quiero que os imagináis, Los San Fermín, tal y como lo hemos visto, siempre en la tele. Entonces, tenemos un recorrido delimitado por conos, ¿vale? Que ahí lo estáis viendo. Muchos conos, muchos colores y estrechitos, ¿vale? Entonces, tiene muchos obstáculos. El primero de ellos es un banco sueco, que lo veis ahí. Y a la poca distancia, otro banco sueco, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es saltarlo. No rodearlo, no pasen por debajo, nada. Saltarlo. No podéis saliros de la línea de conos, ¿vale? O sea, es un carril, ¿vale? Una vez pasados los conos, vamos a hacer un giro izquierda, que lo veis ahí. Y estamos colocando picas. Tenéis que hacer ciza, ¿vale? No podéis tirar las picas, tenéis que hacer ciza lo más rápido posible, ¿vale? Vamos a hacer otro giro, cerrada izquierda, y vamos a llegar a un circuito más de obstáculos. Lo cual es una contrarreta. Tiene un banco sueco ahí, que lo podéis ver, y muchos aros. No podéis pisar fuera de los aros. Tenéis que pisar dentro de los aros. Los toros pueden pisar donde les dé la gana. Menos cuando vayan a saltar el banco, obviamente, porque si no se caen. Entonces, una vez que pasemos el segundo banco sueco, vamos a volver a pasar por aquí, ¿vale? No nos metemos en estos toros. Volvemos a pasar por aquí y hacemos una segunda vuelta, ¿vale? Y una vez completada esa segunda vuelta, uno de nosotros tres va a estar ahí y va a abrir un caminito, como un carril, para que entréis a la zona de tono grande, que es la zona segura. Que es donde se acaba el juego, ¿vale? Os explico. Hay tres toros, que ahora pediremos tres voluntarios para que sean los toros, ¿vale? Van a ir con un peto rojo y van a perseguir a los corredores. Los corredores vayan a salir de aquí, de esta línea blanca, ¿vale? Os digo una cosa. No podéis pasar la línea, entonces, colocaros con cabeza porque los toros van a salir desde un poquito más atrás de la línea de tono, ¿vale? De la distorsión que se ve por ahí. Entonces, pensad que cuando se estrecha el camino en la zona del banco, va a haber mucho pelotón. Tenéis que tener mucho cuidado de no pisaros, no resbalaros, porque los toros van a caer y os van a pillar. ¿Qué pasa si os pilla el toro? Os venís conmigo, os voy a dar un peto y nos vamos a poner aquí. Y cuando pase el pelotón, salimos. El toro nunca puede ir hacia atrás, siempre hacia adelante, ¿vale? ¿Alguna duda? Como los San Fermín, es todo para adelante. ¿Tenéis alguna duda o no? No, no se acaba. Los toros también en el rol en algún momento. ¿Es qué? Los toros también en el rol en algún momento. Los toros, claro, o sea, una ronda son dos puertas. Y una vez que acabe esa ronda, otros tres toros diferentes. Si te pillas un toro, te conviertes automáticamente en toro, ¿vale? Ahí, al final vamos a acabar, 15 toros y 15 corredores, ¿vale? Para que la mitad gane y la mitad pierda, ¿vale? ¿Cómo hay calidad? Entonces, pues venga, si tenéis alguna duda, vamos al lío. Vamos a hacer circuito, ¿vale? 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 ¡Tres toros, contigo! Vamos a hacer circuito, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Gracias!